Tenía miedo que no viniera, porque la verdad que la actividad pública, conozco algo de eso, es imponderable y es un viernes a la mañana en una provincia bastante llena de problemas, pero ha tenido la gentileza de acercarse hasta acá el Ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, Pablo Olivares. Ministro. Buenos días, Coni, un gusto estar con vos. Gracias por venir. Por supuesto, siempre que uno tiene la posibilidad, inclusive, de acomodar la agenda, porque la comunicación en sí es un deber y es una actividad tan importante de gobierno porque no solamente cuando uno estudia o analiza las políticas públicas siempre se dice que la comunicación es tan importante como la decisión porque a la hora de la comunicación es lo que se le dice a la ciudadanía, cuáles son los pormenores o el porqué y eso también permite que las conductas sean receptivas y vean cuáles, por lo menos, los motivos hacia dónde van los gobiernos, más allá de las posiciones que se tengan. Sí, claro. Es una jugada, yo lo decía ayer, es una jugada ambiciosa la de ustedes porque, de verdad, los charlábamos fuera del aire, había una procrastinación larga en el debate de la caja de jubilaciones. Yo hace por lo menos 20 años que vengo escuchando, nos debemos una reforma, nos debemos una reforma, pero nadie se animaba a dar el paso, no sé si no había consenso, había otros vientos también sociales. Ustedes hacen una apuesta que implica tocar un montón de cosas. Bueno, como bien lo decías, es una posposición de algo que se veía venir, de hecho, yo lo que pongo primero como eje en que la caja, en un gobierno que también, obviamente, siempre le preocupó en su momento del Frente Progresista conocer cuál es la situación, encomendó un estudio actuarial para hablar con racionalidad y ese estudio actuarial marcaba que la situación que íbamos a tener hoy y la que íbamos a tener más adelante y los hechos después de ese estudio actuarial, que tiene casi 10 años. Esto lo hizo la gestión que Bonfatti o... Exactamente, sí, la gestión de Antonio. Lo que fue logrando es que el déficit de la caja se fue comportando, como decía ese estudio actuarial, con lo cual lo que estamos diciendo no lo hacemos porque asumimos el 10 de diciembre, hicimos un análisis independiente, autónomo de la situación de la caja e interpretamos que la situación es esta, sino que esta situación, de alguna manera, viene comportándose tal cual ese estudio actuarial independiente con actuarios de experiencia. Y ustedes proyectan en el futuro que se agravaría aún más. Eso es lo que se ve, es que el déficit tiene un comportamiento, para no irme con tecnicismo, lo que se denomina una curva de tipo exponencial. ¿Qué significa de tipo exponencial? Que crece año a año, pero crece a una tasa o a un porcentaje creciente. Es decir, para tener un ejemplo, si un año crece un 5%, el año siguiente crece más del 5% y después más de ese porcentaje. Con lo cual, lo que hace una curva que no es plana, creciente, que sería lineal, sino una curva que se hace cada vez más acelerada hacia arriba. ¿Y eso qué significa? Significa que llega un momento donde lo que hoy está aconteciendo, que no es deseable tampoco que se sostenga la caja con aporte del Tesoro Provincial, que pagan el resto, los 3 millones y medio de santafesinos que no tienen que ver con los trabajadores del Estado, es que en un momento que también deja de ser posible para el Tesoro Provincial atender eso. Y hay que mirar también al que se tiene que tener su retiro dentro de 15 años, asegurarle que va a haber una caja en ese momento, porque posiblemente quien hoy se esté jubilando o quienes ya estén jubilados... Sí, lo tienen garantizado, casi. A veces del egoísmo, cada uno dice, bueno, el tiempo que queda lo mira desde cada lugar, pero también los gobiernos tienen que ponerse en el lugar del interés del colectivo, de todos, no solamente del que le interesa la próxima década, sino lo que le interesa en las próximas 3, 4 décadas. Desde ese lugar es que se toma este tema, se aborda, por supuesto, que son temas que por alguna razón nunca se abordaron, porque generan incomodidades, pero la verdad que al momento de gobernar no es un hecho de esquivar incomodidades, de hecho es tener que, tampoco buscárselas gratuitamente, pero es ir tomando todas decisiones incómodas, pero que en definitiva lleven a lo que uno entiende que va a ser el mejor para todos. Y ahí, creo que lo importante de este abordaje es que no es una solución que simplemente tiene un fundamento práctico, tiene un fundamento desde los principios. ¿Por qué? Porque a la hora de encontrar esta forma de rebalancear el sistema previsional santafesino, es apuntar a tres elementos centrales. Primero, la solidaridad, es decir, se busca partir de un esquema solidario. ¿Y qué significa solidario? Que quien más tiene, quien está en mejor condición, más contribuye y quien tiene menos, menos contribuye. El segundo es el de la ejemplaridad. Entonces aquí el que me da el primer paso son la cúpide salarial de la conducción política del Estado. Muchos de ellos posiblemente no sean futuros jubilados de la provincia, porque posiblemente por su tránsito temporario en el Estado no se vayan a jubilar en la caja provincial, pero que toman la decisión de hacer un aporte. Vamos, hacer un aporte con intero, la conducción que es el gobierno y las cabezas de todos los poderes del Estado. O sea, van a hacer un aporte ustedes. De un sueldo, de un equivalente a un sueldo completo, que puede hacerse en 36 cuotas o puede hacerse en una sola cuota. Y además, el aporte adicional, el nuevo aporte que va a tener personal, va a ser distinto. Actualmente es un solo porcentaje para todos. El 14,5% se gane en 600 mil pesos, se gane 5 millones de pesos. Y el nuevo aporte va a ser un porcentaje distinto, pero que el que menos gana, que hoy tiene un aporte del 14,5, va a ser un 15,5. En cambio, quienes ganan más de 6 millones de pesos van a ser un aporte del 21%. Bueno, empecemos por ahí. ¿A quién le van a sacar la plata? Porque acá hay claramente un déficit de 40 mil millones, hay un déficit acumulado de casi cuatro, ¿cuántos son anualmente? Si proyectamos con los salarios actuales, hacemos una proyección anual para poder hablar de un número que no se ve intoxicado por la inflación, estamos hablando de 430 mil millones de pesos, 0,4 billones. Eso es lo que hoy hay que poner en la caja de jubilaciones para cumplir con las obligaciones. Exactamente. Bueno, ustedes no van a recuperar ese monto, van a recuperar, según tengo entendido, por lo que fui leyendo y digo, van a recuperar en principio casi un 25%. Entre un 25 y un 30% el año que viene. El año que viene. Ahora, de esas funciones exponenciales, de ese crecimiento que se aceleraba año a año, lo que vamos a lograr con esto es aplanar ese déficit y luego que vaya a ir decreciendo de manera tal que, por ejemplo, si lo miramos a 5 años, ya se va a haber reducido en un 50 o más por ciento. O sea que, según esto, ustedes en 5 años van a estar en la mitad del déficit. Exactamente. Bueno. Y en 10, posiblemente mejor, lo que también hay una relación también que ya nos ponemos en un tema actual de todos los sistemas previsionales que tiene que ver con la relación de activo pasivo, que es lo que le está sucediendo al mundo entero. Pero ahí voy a otro tema, Connie. Que es decir, ¿a quién se le va a sacar? Primer punto yo pondría, primero, como decíamos recién, la ejemplaridad, donde dice, bueno, la sistema... Sí, la política. La dirigencia política dice, bueno, acá... Los jueces... Bien, eso en primero. Segundo, la dirigencia. A veces el término de dirigencia política es una forma de esquivarle a aquellos que ocupan lugares dirigentes dentro de la sociedad. Y el segundo punto es que se le va a sacar a todos aquellos gambitos que hoy integran lo que se llama ese concepto Estado abobo y que eran un mecanismo de filtración, que eran aprovechamientos que algunos hacían dentro de las reglas de la ley, pero que con el conocimiento de expertos podían buscar esos gambitos y que en el fondo terminan... Gambito es trampa, ¿no? El gambito es... El gambito es lo que en términos fiscales a veces se usa la ilusión. Es decir, no está haciendo una infracción a la regla, pero está aprovechando los mecanismos de la regla para desvirtuar los objetivos que se tenían. Por ejemplo... Sí, lo que los abogados dicen a veces es el abuso del derecho, digamos. El ejemplo... O el aprovechamiento de... El primer ejemplo del caso a veces se titula en el caso Adelfa, que se conoció por una cuestión de trascendencia, que tiene que ver con situaciones donde el beneficio de la caja de jubilaciones no tiene nada que ver con un sistema que alguien haya aportado y usted un gozo y un beneficio de vejez, sino un mecanismo que prevé el mecanismo de ley para que una en vínculo, en realidad sentable, meramente por una expectativa de tener una pensión. Entonces, ¿qué teníamos? Una casuística, que cada vez la caja lo venía observando, aunque no tiene una categoría como tal, como para uno marcarlo y decir son tantas personas, pero una casuística que se venía dando muy aceleradamente, con esta situación de hoy que todos en promedio tienen una mayor expectativa de vida, pero que muchas veces, por la realidad, parte de la familia se desentiende de sus adultos mayores y quien quedó cuidando a veces a ese adulto mayor, luego cuando ven venir el posible desendace, la familia ¿qué hace? Trata de proteger sus derechos patrimoniales ante un juicio, entonces terminaban pateándole al sistema previsional ese acuerdo, ¿cómo era? Decían, mire, hacemos un matrimonio con una persona que posiblemente tenía muchas décadas menores al que estaba en una situación. Sí, 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 para quedarse con la pensión. De esa manera, de última, era un acuerdo de acción civil. Pero hay muchos casos de eso. Hay bastantes casos. ¿Y eso qué significaba? Eso significaba sacarle al que realmente tenía un sentido de justicia que había aportado toda una vida. Entonces, parte de ese déficit que hoy tenemos, parte de esa casuística, que después tenemos otra casuística, que por ejemplo, alguien sabe que se va a jubilar en la caja de la provincia de Santa Fe, pero le faltan algunos años. Entonces, ¿qué hacía? Iba a la ANSES y le decía, mira, vendeme unos años, te compro unos años de aporte por muy poca plata. Total, no me voy a jubilar con vos, ANSES. ANSES, obviamente, dice, total, es plata que yo recibo. Y vendo los años. Vendo los años y es un pasivo que no voy a tener que pagar, con lo cual es un negocio formidable para ANSES, que después de unos tiempos no está debiendo el tesoro del déficit. Entonces, ese es otro ejemplo. Y otros casos donde, por alguna razón, circunstancias hacían que el beneficio se diese con anterioridad. Entonces, por ejemplo, acá no estoy hablando de avivada, estoy hablando de circunstancias X, una junta que dice una persona está en una situación que... Jubilación por salud anticipada. Entonces, esa persona se jubilaba antes, empezaba a tener un beneficio antes y está bien que así sea y así seguirá siendo. La cuestión es que hasta tanto tuviese la edad, es justo que esa persona siguiese haciendo aportes. Entonces, una cosa es tener el beneficio antes porque laboralmente uno no puede continuar por una... Y ahí está la cuestión de solidaridad social, de que alguien por una contingencia de la vida, fuera de su voluntad, tenga que tener el beneficio. Ahora, no es justo que se lo dispense de seguir haciendo los aportes como hace el resto. Entonces, ese tipo de cosas... O sea, ahí lo que estoy viendo es que están tratando de eliminar todos los agujeros por donde se filtra plata de manera, no digo irregular, pero donde se filtra desde el aprovechamiento. Otro ejemplo. Hoy, el estado... No, la cuestión del estado bobo, hay que ver si el concepto de avivada, porque si uno dice, bueno, están en estas condiciones, es simplemente una decisión ética de ir o no ir a aprovecharse. El caso de los reclamos de aumento a la pesca. ¿Qué significa el aumento a la pesca? Hoy, el sistema prevé que si alguien considera que está cobrando menos, podría ir a reclamar. Sí. Cuando la caja hacía su cálculo, dice, no, tiene razón, usted tenía que estar cobrando más, le paga. Si le dice, usted está cobrando como corresponde, no le paga nada de diferencia. Ahora, si la caja encontraba que había un error, pero en favor de la caja de jubilaciones, si no, mire, la verdad, estamos pagando de más. No le podía pagar el monto que correspondía. Entonces, eso que hacía, que ir a reclamar, a tirarse el lance, era gratis. Entonces, de ahora en adelante, va a haber que tener una seguridad. De hecho, había todo un mecanismo de incentivar, che, anda a reclamar, total no perder. La ley prevé que en el caso de que si reclamas y se demuestra que estás cobrando de más, la provincia puede... Se te va a liquidar lo que corresponde, porque es lo que establece la ley. Eso es el primer punto. Y después, la otra cuestión tiene que ver con otros elementos que tienen que ver, que es el otro costado aquí, porque le estamos hablando. Por un lado, acá me preguntaban en otro reportaje, ¿esto es un tema que involucra una parte de la sociedad santafesina? No, involucra a todos. En un sentido, involucra a todos los que son los trabajadores del Estado Provincial y trabajadores municipales que están adheridos a la Caja Provincial, pero involucra a todos los santafesinos porque, un ejemplo, alguien que maneja un taxi, alguien que tiene un comercio, alguien que tiene un montón de actividades... Nosotros, nosotros. Ustedes, que son trabajadores independientes o un empleado de comercio, está aportando por su lado, con su sueldo, está aportando para su régimen previsional, pero, por otro lado, está aportando con impuestos de la provincia para un régimen previsional que no es de él. Entonces, también corregir esto tiene que ver con una cuestión de justicia hacia adentro de la sociedad. A veces es odioso decirle eso a quienes estamos dentro del sector público. Sí, bueno, pero es una discusión que en algún momento hay que darlo, porque, digo, de verdad, yo sé que es enojoso, pero digo, de verdad, yo estoy financiando el déficit de las jubilaciones. Y lo que percibo, y esto es una observación que no sé si ustedes la hacen o no, es que afuera de las jubilaciones provinciales, oficiales, no hay un escenario mejor. No es que acá los empleados de comercio, los profesionales de la salud... Incluso, y ahí vamos al otro tema, decir... Corre un poquito el micrófono para acá, porque... Incluso hay otro tema, que cuando se plantea, bueno, ¿cómo esto se va a corregir? Inclusive, había habido un proceso de alerta injustificada, basado simplemente en conjeturas, de que aquí la salida iba a ser... Aumentar la edad. Aumentar la edad. El proyecto está claro que define que ese no ha sido el método. Inclusive un método que en algunos casos, inclusive lo está mejorando, está igualando, en el caso del sistema docente, que vamos a estar lejos de lo que ellos auguraban, o lo que se planteaba como augurio, un falso augurio. Va a seguir en 57 años. Inclusive el varón va a tener la posibilidad desde los 57 años. Lo que aquí estamos tratando de hacer es adecuación, y que creo que... ¿Cuál es el fundamento que amerita que el régimen docente tenga un régimen diferencial de los demás trabajadores del Estado? Es que tiene una tarea que es frente a la aula, una tarea muy intensa, y que eso hace que amerite tener una edad diferencial de retiro. Y acá lo que se plantea es que el tema hace una diferenciación. Primero, si los aportes han sido en años con alumnos frente al aula, o en cargos frente al aula, o en cargos directivos, supervisión. Es lo mismo, todo lo que se hace en la escuela se asimila. Frente al aula, por ejemplo, no caso, por ejemplo, si alguien tiene, por ejemplo, bibliotecarios, digamos, prosecretarios, tareas administrativas, o quien tuvo un cargo docente, pero que fue relevado para estar haciendo tareas administrativas en el ministerio, eso no se considera. Entonces, cuando uno estuvo frente a alumno, en la escuela, poniéndole, como quien dice, el pecho a esa situación, que es lo que verdaderamente hay que valorar a estos fines, se va a poder ir a los 57. Y si no, es a los 60. A los 57 con... 30 años. Pero, si tuviste 30 años de aula y tenés 57 años, te podés ir con el 82%. Con 30 años se va con el 76. Pero, por cada año adicional a los 30 de aporte, suma dos puntos más, con lo cual, si uno tiene 57 de edad y 33 de aporte, tiene el 82. Ese es el dato. Cuando uno hace los cálculos y dice, un docente ingresó, ¿cuándo ingresó un docente a su actividad? Normalmente ingresa entre los 24 o 25 años. Cuando uno mira con qué edad alcanza, si hizo toda su carrera docente, y a los 57 le va a dar esa antigüedad como para tener el 82. Ministro, yo sé que molesta decir esto, pero digo, yo tengo 56 años y estoy lejos de jubilarme. Entonces digo, la verdad que entiendo que el aula es un lugar hostil y cansador y además creo que no se puede prolongar demasiado. Pero digo, 60 años es una edad razonable para... Y yo digo, baja. Aún. Inclusive, voy contra veces de una estrategia comunicacional de gobierno, pero quiero ser franco en esto. Con 57 años y 30 de aportes, tienen el 76%. Con 33 años de aportes, tienen el 82. Y si no, en el peor de las situaciones, a los 60 años tienen el 82%. Con lo cual, sigue siendo un régimen diferencial. Alguien, si transcurrió, por ejemplo, te doy en el otro caso más claro, en el otro extremo. Si alguien transitó en una carrera docente en un cargo que nunca tuvo un alumno frente a sí, con 60 años y 30 de aportes, se jubila con el 82%. ¿Va a la mujer? Bueno, es más o menos lo mismo. Al final el recorrido es lo mismo. 60 años. Finalmente es cumplir 60 años. Cumplir 60, pero con 57, porque también hay una cuestión. Hoy es 57 y se mantiene ese tema de 57. Simplemente lo que se adhiere, agrega, es que tengan que estar frente al aula. Y en el caso de los policías, que es el otro régimen diferencial, digamos, los policías, ¿qué les piden ahora? Que cumplan 30 como mínimo de servicios. 30 años de servicio. Esto no es de vigencia inmediata. Hay un régimen de transición, porque acá lo que estamos planteando es que quienes tienen expectativa de jubilarse en breve tiempo no haberse alterado esa situación. Con lo cual acá hay que diferenciar a quién estamos hablando. Si le estamos hablando a quienes están transitando los últimos años de su carrera policial, prácticamente no se van a ver afectados. Y hacia adelante va a ser 30 años, independientemente de la edad. Acá no va a haber un requisito de edad, sino un requisito de años de servicio. Y hay una diferenciación importante también que es justicia. Hoy el régimen policial le daba el mismo beneficio a aquel que había, se pone el uniforme, lo que se llama el escalafón de seguridad general. El que estaba en la calle y el que no. O el que estaba dentro del sistema penitenciario, que tenía que sostener una tarea. Sabrás que, por una circunstancia de mi origen, digamos, de corondino, tengo muchos conocidos, amigos, demás, que están en el sistema penitenciario. Es una tarea de disposición muy fuerte. Entonces, es hacia ellos que tienen el régimen diferencial, quienes están en el escalafón de seguridad general, lo que se llama el personal uniformado. Y la diferencia es que dentro de ese escalafón tenemos médicos policiales, peritos, mecánicos, que están dentro de la estructura de la policía, pero no hacen tareas de policiamiento ni de seguridad. O sea, si no andan, no están... No ponen el cuerpo, digamos. No andan con armas ni ponen el cuerpo. Ahí se hace una diferenciación donde, en realidad, el régimen, los beneficios del régimen previsional está dirigido a aquellos que hacen esa tarea. O sea, se privilegia al que está frente al aula y al que está en la calle como policía, digamos, en los dos regímenes. Hoy alguien puede hacer una carrera administrativa dentro de la policía de la provincia, haciendo toda la vida de su vida su oficina, su ámbito de trabajo, y una oficina igual a la que tiene cualquiera en la administración civil, y se retiraba con 25 años de aporte en cualquier edad. Bueno, quiero tener un tema delicado, porque yo... Digo, está la queja de Anzafe, está, digamos, todas las manifestaciones. Lo que resulta llamativo es encontrarlos a los dirigentes de Anzafe prácticamente unidos en el reclamo con los magistrados. En este momento se está llevando adelante una reunión en Rosario de urgencia, de urgencia, de los jueces de la provincia de Santa Fe, que están enojados por los cambios. Jueces y magistrados de toda la provincia van a exponerse enojados porque ustedes les han puesto un tope. O en todo caso, el proyecto trae aparejado un tope de 7 millones en este caso, porque son 20 jubilaciones ordinarias. Hay casos de jueces que hace 30 años que están jubilados, que tienen 32, 35 jubilaciones mínimas, y obviamente que esto implica que muchos jueces que se van a jubilar, se van a jubilar incluso con menos plata de lo que cobran como, con mucha menos plata de lo que cobran como activos. Un juez de la Corte hoy con antigüedad cobra 12 millones, se va a jubilar con 7, porque ustedes ponen un límite, un tope a la jubilación. Esto va a generar mucho ruido. Bueno, toda cuestión de poner, así como todo régimen garantiza pisos, alguien pudo haber aportado su vida y hoy le daría que cobraría menos de la mínima. Por eso está la función de la mínima. ¿Cuál es la función de la mínima? La función de la mínima es que si alguien por alguna contingencia de su vida transitó determinados lugares que hacen que su haber calculado conforme a las reglas del haber inicial de por debajo de determinado valor, el sistema es solidario diciéndole, señor, ¿sabe qué? A usted le da tanto, pero usted no puede ganar menos de tanto y eso tiene la función de la mínima. El régimen previsional tiene una mínima y tiene una máxima. Esa máxima que hoy está, no es que se va a poner un tope, hoy el tope existe. Después la cuantía, me parecería dejarlo un poco. ¿Cuál es el tope hoy? Hoy el tope está vinculado al cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero no es un tope. Bueno, bueno, es un tope. Bueno, pero es un tope porque uno puede sumar beneficios. Sacando de la cuantía, yo creo que hay que volver a la cuestión de principios de criterios. El proyecto, uno puede decir es poco o mucho, es una cuestión que es subjetiva. Ahora, lo que creo que no es para nada subjetivo es que la provincia tenga autonomía en definir su tope. ¿Y por qué digo que tiene autonomía en definir su tope? Porque el tope hoy... ¿Quién tiene la definición de que surge ese tope? Que está puesto en un cargo de un magistrado del Poder Judicial. Vos sabés bien quién define ese tope. Ni siquiera es la propia justicia provincial. No, lo define la justicia nacional que está enganchada a la justicia provincial. Y no nos parece correcto que nuestro régimen previsional tenga una de sus variables clave definida desde afuera. No lo veo, lo diga Dios López. Porque si esto se... No, no, porque además... No, no, porque además si esto se replica al resto de las jubilaciones deberían tener las jubilaciones... Después es si uno... Ponemos un tope vinculado con una variable dentro del sistema previsional. Es decir, en este caso tantas veces la mínima. Después, la cantidad de veces la mínima por supuesto que amerita un montón de consideraciones. Mira, 20 es poco, 20 es mucho, 20 es lo que prevé el proyecto. Puede decirse, mire, la verdad que 20 es poco en función... Eso uno lo puede aceptar. Ahora, lo que uno me parece que sí es un avance, más allá de decir 20 o la cantidad que se pretenda, me parece que sí es un avance de que ese tope esté vinculado con algo que la propia... Sea la facultad de la propia provincia establecer y no venga dado de una decisión que viene de la Ordemita Nacional. Entonces, ahí creo que hay una valoración de que hay una ganancia en la autonomía. No me quiero perder esta oportunidad porque vemos la reforma de la caja de jubilaciones para que sea sustentable. Vemos también reformas en la cuestión del reemplazo docente para intentar hacer más eficientes los recursos de la provincia. Mi pregunta es si hay posibilidades de establecer un sistema impositivo que recaude más o cómo está previsto. O sea, ya sabemos dónde recortar o dónde eficientizar, pero dónde recaudamos más. Yo hoy temprano veía un gráfico del peso que ha tenido por ejemplo el impuesto inmobiliario provincial a lo largo de los años y vemos cómo en 20 años pasó del 22% al 4, 4,5. ¿Hay posibilidades de tocar sectores donde tenga mayor capacidad de aportar? Bueno, ahí entramos yo en lo primero que quiero decidir es que como alternativa al debate previsional sea la cuestión creo que está bien plantearle la cuestión tributaria pero plantear como alternativa a una reforma previsional la cuestión impositiva es volver sobre uno de los puntos que yo planteaba que es que cada quien se pague su jubilación. Entonces, si la propuesta es ¿por qué no le cobra más impuestos a tal sector o a otros antes de tocarme el régimen es como esto es una cuestión donde todos quieren el equilibrio pero que lo pague otro. Entonces, ahora, si entramos en una discusión de tributación creo que lo que tenemos que poner el foco es que si hay que aumentar más o menos pero para comprar más patrulleros para poder invertir en mejores cárceles para poder invertir también en mejores salarios también para tener una mejor calidad de servicio también para invertir principalmente en rutas ese debate tributario admite desde dos lados por un lado lo que vos planteás es que hay alguien en el que se le puede incrementar la carga tributaria durante mucho tiempo el impuesto inmobiliario ha perdido participación de hecho cayó en términos reales para hoy lo que se recauda por ingresos brutos por un artículo que compra por primera necesidad es cierto que se aporta más de lo que muchos pagan teniendo una casa en la mejor ubicación pero también al mismo tiempo ese debate se da en una era ese debate se da en una era donde tenemos un presidente que califica los impuestos como un robo entonces estamos en un contexto donde por un lado está esa interpelación y por otro lado tenemos una parte de la sociedad que está empezando a plantear ese otro costado de lo tributario creemos que hay que ir a una ecuanimidad el horizonte hay un principio que se nos enseña a veces en la academia que es el de neutralidad de los impuestos que significa que el impuesto más allá se cobra mucho poco que afecte lo menos posible las decisiones productivas de las personas ahí creo que es un tema que tiene que tomarse en agenda porque el peor impuesto es que desincentiva que la riqueza crezca y después entiendo que los impuestos directos que son aquellos que captan en forma directa la capacidad contributiva son los que más deberían focalizarse después es en cómo se hace posiblemente el impuesto inmobiliario hoy haya sectores donde posiblemente si uno lo analiza el impuesto con relación al valor real del inmueble posiblemente esté pagando un porcentaje muy bajo ahora corregir eso es un tema que lleva tiempo y hay que hacerlo con seriedad después hay otros sectores que también es una discusión que se exportan que es una cuestión también de tipo de derecho intrafederal porque permanentemente quienes se paran dicen ¿por qué no le cobran a la exportadora? y no le quiero esquivar a eso porque a esta altura no lo quiere esquivar es lo que está planteando las diligencias gremiales primer punto primer punto las provincias en el año 88 cuando firmaron el acuerdo que llevó al régimen de coparticismo federal estableciendo que no pueden cobrarle a las exportaciones porque uno de los compromisos que no pueden establecer tributos sobre determinadas cuestiones que ya son de índole nacional entonces hay una cuestión ahí que así como Santa Fe en su momento reclamó que no se le podía detraer la coparticipación y utilizó ese argumento mal podría ir hoy diciendo miren ¿saben qué? en lo que firmé lo que acordó las provincias en el año 88 nosotros hoy no lo vamos a cumplir no podemos hacer eso porque las consecuencias serían peores ahora por otro lado hay una coincidencia muy fuerte entre aquellos que vienen con esa discusión de que se le cobre más que al mismo tiempo convalidaron procesos de incremento de las retenciones a la producción Santa Fe entonces hoy el impuesto que plantean que se les cobre a la exportadora de hecho está haciéndose y lo hace el Estado Nacional la diferencia es que de ahí no vemos un peso de los Santa Fe sino que es plata que se pierde de Santa Fe y va a parar a otra parte del país posiblemente para cuestiones mucho menos virtuosas que hacer crecer la riqueza entonces a veces correr uno ya lo considera como una suerte de patear la pelota de la tribuna cuando ante una solución donde no se quiere abordar la cuestión de fondo se dice ¿por qué no le cobran la exportadora? los que exportan están pagando retenciones y de hecho es muy perjudicial para la provincia de Santa Fe porque no viene un peso de allí es solamente plata que se va fondos que se van y no vuelven entonces también es un tema que hay un abordaje que hay que hacerlo mucho más allá de la provincia de Santa Fe es lo que nos toca en la provincia de Santa Fe lo que no queremos es incrementar la carga tributaria en aquellas actividades principalmente el comercio el comercio y servicio la industria el agro el transporte que son las que hacen distribución de riqueza y ahí claro pasa que por ahí lo que uno interpreta bueno Nación te recorta fondo para el transporte hay una discusión con la coparticipación te ajusta o devalúa y el ingreso de la clase media bajan entonces las obligaciones provinciales terminan siendo financiadas por ingresos brutos tasas patentes y ante una explosión o que uno ve por ahí quizás es un prejuicio pero de torres de departamentos en los lugares más acaudalados o la explosión de los countries entonces dice los sectores que podrían hacer esfuerzo ante el comilla pero en realidad es una cuestión de equidad como bien decías vos de la naturaleza del impuesto bueno pierde cada vez más participación es un tema a abordar de hecho este año vamos a tener varios millones de metros cuadrados más incorporados al impuesto inmobiliario por un trabajo que hizo la gestión anterior y que nos traspasó por un trabajo de vuelos de reconocimiento en el Gran Rosario que nosotros estamos haciendo en el Gran Santa Fe superficie no declarada que se alcanzó a hacer en los últimos tiempos de la gestión pasada en un proyecto muy interesante que condujo el ministro Walter Agosto que en eso ha hecho una contribución muy importante y que lo vamos a hacer parte de la base imponible del año 2025 y que por supuesto es un trabajo que tenemos que hacer para cómo cobrar mejores impuestos y posiblemente no más impuestos sino cobrar mejor que es otro tema pero voy a otra cuestión el gobernador hizo un reconto de todas las eficiencias que hemos podido hacer en este tiempo y que bien lo podríamos plantear que de hecho el gobierno provincial posiblemente cobró el impuesto de mayor impacto que haya habido en todos estos tiempos y que podría decirse no es un impuesto en sentido estricto un impuesto a lo que se aprovechaba del Estado porque las eficiencias que hemos hecho en este tiempo cuando uno pone mira mejoramos la provisión del servicio del alimento del servicio penitenciario pudimos lograr que en diciembre de este año vamos a pagar el mismo precio que en diciembre del año pasado y en el medio bajaron es porque en el fondo podríamos pensar que estamos cobrando un impuesto a aquellos que se estaban avivando por no usar otra palabra cuando hicimos nuevas licitaciones para mantenimiento de rutas y logramos que el mismo precio el precio que nos cobraban hoy para hacer el mantenimiento de rutas es un 40% inferior a lo que pasaba antes le estamos cobrando un impuesto a los que se avivaban del Estado y todas cuando hoy estamos comprando medicamentos que están en un orden de un 70% del precio de venta de disminución un descuento del 70% sobre el precio de venta al público comparado como antes se compraba a través de otros mecanismos también puede verse que le estamos cobrando un impuesto a los que se avivaban del Estado son formas de cómo actúan no es un impuesto en sentido estricto no está en ninguna ley tributaria pero en el fondo les estamos haciendo contribuir con el Estado provincial en aquellos que se venían aprovechando de alguna otra manera Pablo me dice la producción que lo están requiriendo en otro lugar así que apuramos con el cierre va a ser un largo debate yo creo que y van a quedar me parece evidenciadas algunas cosas yo me quedo con una foto que es esta coincidencia de la burocracia sindical y los jueces en Rosario saliendo a la calle en la puerta de tribunales que son gente que cobra mucho dinero que cobra muy bien y que cobra jubilaciones fenomenales digo me parece que este debate va a trasparentar algunas cosas y creo que es un buen más allá la discusión que traiga me parece que es un buen ejemplo el que podemos dar debatiendo en Santa Fe es exactamente una cuestión de fondo hay dos cosas para dejarme cerrar si me dejas cerrar con esos temas primero es necesario y estas cuestiones cuando decir es necesario primero es necesario abordar el tema del déficit de cajas jubilaciones si es necesario ¿cómo? para eso tal debate primero esto es un proceso que viene con una construcción vos que sos abogado y te gusta mucho la cuestión de ciencia política esto es un proceso inédito que viene con una construcción de legitimidad previo a este proyecto este proyecto surge como resultado de algo que viene con una iniciativa desde la propia legislatura donde todo el mundo habló o sea hoy todos los que están hoy digamos si tuvieron la oportunidad de opinar tuvieron la oportunidad de opinar que después cuando uno opina no todo lo que uno plantea se tenga en cuenta es otra cosa pretender lo contrario es antidemocrático si de todo lo que yo pido quiero que todo esté no es democrático eso por un lado y en el otro otro tema es que creo también hay una cuestión conceptual todo lo que transitamos en la función pública después que lo dejemos ser vamos a ser exfuncionarios vamos a ser un ciudadano común no vamos a andar entendiendo que debemos ser seguir siendo tratados como eso y yo creo que también en esa cuestión nosotros acá no estamos regulando los haberes de los magistrados eso va a seguir regulándose como hasta ahora lo que sí va a afectar es cuando alguien deja de serlo se transforma en un pasivo más es parte del colectivo de los jubilados de la provincia de Santa Fe posiblemente es que alguien que se retira de una función posiblemente hay algo que sigue entendiendo que lo sigue siendo aún retirado y que por lo tanto en definitiva no es un jubilado entonces creo que también hay un tema que toma registro es mi opinión a veces uno se acostumbra a los privilegios ¿qué va a ser? Ministro de Economía gracias por venir muchas gracias a usted fue muy amable estuvo el Ministro de Economía de la provincia Pablo Olivares nosotros estamos cerrando ¡qué falta!